Esperanza Yo no quiso hacerte mal Tu suplico me comprendas Si te desvanez Esperanza te aseguro Que sin ti hoy nada tengo Que serás por siempre el ángel Dime sonos Aquí estoy, ya me ves Suplicándote perdón Si en verdad te fallé No fue esa mi intención Cúlpame y entiérrame El envecho tu dolor Pero no te vayas nunca No me ignores por favor Fue difícil descubrir El vacío en tu mirada Donde ardía aquel incendio Sobrenatural Escondida en un rincón Con el mundo del revés Y que todo sea culpa De mi estupidez Aquí estoy Aquí estoy Ya me ves Suplicándote perdón Si en verdad Si en verdad te fallé No fue esa mi intención Cúlpame y entiérrame Cúlpame y entiérrame En el pecho tu dolor Pero no te vayas nunca Cúlpame y entiérrame No me ignores por favor Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Y no me ignores por favor Ya me ves Aquí estoy Suplicándote perdón Si en verdad te fallé No fue esa mi intención Cúlpame y entiérrame en el pecho su dolor, pero no te vayas nunca, no me dejes, por favor. Gracias por ver el video.